bien en este caso tenemos el dilema de levantarlo ya que está un poco bajo el vehículo podemos ver que está una escasa posiblemente 12 centímetros o 5 pulgadas y entonces de acá tenemos que del guarda fango la distancia que tiene el guarda polvo guardabarro 6 centímetros 6 centímetros acá tenemos 15 centímetros el suelo de acá está un poco desnivel pero tiene 12 centímetros ahora vamos a sacar lo que es todos los amortiguadores bueno los dos amortiguadores delanteros porque esto anda que cuando uno acelera entonces se mueve toda la carrocería se mueve pierde un poco el control más que es turbo verdad obviamente tienen más potencia pero me he fijado en algo que no dejaron bien cuando recortaron estos resortes por ejemplo ésta tiene que quedar aquí la punta del resort tiene que quedar acá acá en donde tengo este dedo y está donde tengo este otro dedo o sea que no está en la posición correcta entonces qué pasa que cuando uno acelera todo esto se mueve de manera que no es conforme y la parte de arriba también porque cuando lo recortan tienen que hacer bien el trabajo de recortarlos para bajar el vehículo ah 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 Y ya está. 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 Ya está. Y 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 ya está. Ya está. Y 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 ya está.